Fue a los 14 años cuando Amancio Ortega, dueño de Sara, comenzó a trabajar en la camisería Gala, en La Coruña. Como era normal, empezó de chico de los recados, limpiaba los escaparates, llevaba los paquetes y atendía el mostrador cuando había mucha urgencia, describió José Martínez, dueño en ese entonces de Gala, sobre Ortega en el libro Amarse Ortega, de cero a Sara. Gala era por aquel entonces una camisería con mucha reputación en la ciudad. De acuerdo a los autores del libro Javier R. Blanco y Jesús Salgado, corre la anécdota de que Amancio Ortega llevó una camisa con las iniciales FF de Francisco Franco hasta el paso de Meiraz. En el mismo documento, José Martínez lo desmiente. Es de las cosas que se dicen, pero a Franco nunca le hicimos camisas. De acuerdo a Blanco y Salgado, la jornada laboral comprendía desde las 9 a las 13 horas y de las 15.30 a las 19.30 horas, sábados incluidos, aunque muchas veces estaba repartiendo hasta las 22 horas. Cuando Ortega decidió renunciar a Gala, lo hizo de buena forma. Se marchó con la idea de montar algún negocio, dijo Martínez de acuerdo al libro. Martínez celebra los éxitos de un hombre decente y muy trabajador. En 2023, Amancio Ortega se colocó como el décimo tercer hombre más rico del planeta, de acuerdo a la lista de Forbes, con un patrimonio neto de 77.300 millones de dólares. El español, de 87 años, es uno de los minoristas de ropa más ricos del mundo. Ortega ha ascendido desde el puesto 23 al 13, en la lista desde 2022, reportó Forbes. En 1963, Amancio Ortega, dueño de Inditex y Zara, fundó Goa, su primera empresa. De acuerdo a Javier R. Blanco y Jesús Salgado, en su libro Amancio Ortega, de cero a Zara, el nombre Goa llegó cuando un administrativo escribió primero Antonio Ortega Gaona, debajo Amancio Ortega Gaona, y se dio cuenta de que las iniciales de los dos hermanos coincidían. Aho no sentaba bien al oído, pero invirtiendo las letras del acrónimo, resultaba Goa, a todos les gustó. La primera prenda que confeccionaron en Goa fue un cuco, que es un tipo de cobija para abrigar bebés. Después, empiezan a fabricar batas para mujeres, luego de que Amancio se diera cuenta del interés que había por esa prenda en el mercado. Las primeras batas de Goa se venden en una tienda llamada La Maja. En una de las entregas, Amancio sufre en su carne la prepotencia de José Blanco Castro, primo del dueño de la tienda, quien tira al suelo las prendas menospreciando su calidad, escribieron los autores del libro. En 2023, Amancio Ortega se colocó como el décimo tercer hombre más rico del planeta, de acuerdo a la lista de Forbes, con un patrimonio neto de 77.300 millones de dólares. El español de 87 años es uno de los minoristas de ropa más ricos del mundo. Ortega hace envío desde el puesto 23 al 13 en la lista desde el 2022, reportó Forbes. El 15 de mayo de 1975, Amancio Ortega inauguró la primera tienda Zara en el número 6566 de la calle Juan Flores en la Coruña España, a 200 metros contados de la camisería Gala. En pleno ensanche de la ciudad, escribieron Javier Irreblanco y Jesús Salgado, autores del libro Amancio Ortega, de cero a Zara. Diez años antes, Ortega trabajó en Gala, ahora era su competencia. Desde el primer momento, el producto principal fue la venta de ropa de mujer, hombre y niño. Inicialmente, las prendas a la venta eran producidas mayoritariamente en las propias fábricas del grupo. Poco a poco, la gama de productos se fue complementando con artículos de proveedores externos, talleres, cooperativas y terceros países, redactaron los autores. Zara fue la segunda opción de Amancio, pues antes prefería Zorba. Se hubiera llamado Zorba en vez de Zara si no fuera porque en el registro de marcas y patentes ya había otro comercio con ese nombre, escribieron Blanco y Salgado. Amancio jugó con las letras hasta que le salió Zara. En Quechua, la antigua cultura en Caica, Zara significa maíz. También existe un pueblo con esa nomenclatura en la costa dálmata y otro en Turquía, pero llamó Zara la criatura por pura casualidad y no por motivos más profundos, agregaron. En tanto, Zorba fue el nombre de una película de 1965, en el cual se mencionó que se refiere a aquel que vive cada día. ¿Qué nombre hubieras preferido? De acuerdo a Javier R. Blanco y Jesús Salgado, autores del libro Amancio Ortega de cero a Zara, el 90% de la venta de Zara se detona en el aparador de la tienda. Los aparadores de Zara son comentados y celebrados por la clientela. Un día se sorprenden con una granja de conejos y gallinas vivas, otro con una barra de bar envejecida tal y como son las tabernas irlandesas, que crecen por todas partes desde hace algunos años. Al siguiente con la reproducción exacta del puerto con barcas de verdad. Hasta la réplica de una calle con la ropa colgada en el tendal se pudo ver en las dos primeras tiendas de Zara, redactaron. ¿Conejos y gallinas vivas? Sí, de acuerdo a los autores del libro sucedió e incluso asociaciones protectoras de animales se dieron cita en la tienda. El aparador de conejos y gallinas vivas fue de los que todavía se cuela en las conversaciones de los veteranos de la empresa cuando aluden a los inicios. Hasta la protectora de animales llegó la noticia de la ocurrencia del artista que si aparador es para Ortega. Jordi Bernardo tuvo que armarse de paciencia para explicarles que los animales estaban a cuerpo de rey, pues se iba en la plaza de San Agustín todos los días a comprar verduras frescas y las jaulas se limpiaban con más esmero que la misma tienda, escribieron. Zara se encuentra en 96 países y cuenta con más de 2.000 tiendas por todo el mundo. En 2023 Amancio Ortega se coló como el décimo tercer hombre más rico del planeta, de acuerdo a la lista de Forbes con un patrimonio neto de 77.300 millones de dólares. Y así se cierra una página más de página 18. ¿Quieres conocer más sobre la historia de Zara? Escríbenos tu opinión sobre este vídeo y no olvides que en página 18 y ahora tenemos una historia nueva que contarte.